Ginebra Yo soy un hombre cumbiero De donde nace la pachanga Y antes, antes de morir me quiero Bailar con ginebra o cumbión del alma Ginebra, la cumbia te llama Ginebra, la cumbia y el sol Ginebra, saca la bailar Ginebra, hasta la mañana Oye, oye mamita rica Ginebra tiene tremendo sabor Y yo, como uno de sus cantantes Cumbiero, cumbiero de corazón Ginebra, la cumbia te llama Ginebra, la cumbia y el sol Ginebra, saca la bailar Ginebra, hasta la mañana Ginebra, la cumbia y el sol Ginebra, la cumbia y el sol Ginebra, la cumbia y el sol Gracias por ver el video.